hola hola que tal bienvenidos una vez más al canal y bueno pues en este vídeo les voy a traer lo que son unas compras que he hecho y bueno pues no no son muchas son unas cuentas compras y bueno pues vamos a comenzar a y bienvenidas a los nuevos suscriptores que han pasado al canal y también a las que pues ya quitaron sus suscripciones del canal también pues gracias y bueno pues vamos a comenzar la primera compra que hice fue éste que son este son dos bolsitas de toallitas que son de la misma que son de la marca la de natural y bueno pues éstas me costaron lo que son 14 pesos y bueno pues éstas las compré en lo que es en la bodega y bueno pues también ahí mismo en la bodega compré lo que es lo que es este barniz que es de la marca boge y ese es el tono palo de rosa y bueno la verdad es que está bastante bonito y bueno pues éste me costó 20 pesos y bueno también de la marca de la marca 4 un cuate algo así y compré éste barniz y la es un rosita y bueno pues es en el tono no trae el tono pero bueno pues éste me costó lo que es 10 pesos y bueno pues también compré lo que es otra tacita para poner lo que son éste mis brochas y bueno pues éste trae una frase y que dice sueña en grande y pasaran cosas gigantes y bueno pues es esta tacita y ésta me costó lo que es 15 pesos y bueno pues también éste pues tuve un regalo y bueno pues fue ésta a la seadora que pues la la más me la regaló una prima y bueno pues ésta la verdad que la probé y está bastante buena y bueno pues ya lo como les digo yo lo ocupe y bueno pues es así de 450 grados pero estaré haciendo una reseña de ésta y bueno pues también de lo que es éste de pestañas compré éstas que son bastante sencillas y son las que traigo ahorita y bueno pues es ésta se me costó no 21 pesos y bueno pues también éstas que ésta fue un regalo de un pedido que hice y bueno pues éstas me gustaron 10 pesos y bueno pues también otro regalo que fue fueron éstas gomitas de los emojits y bueno pues gracias y bueno pues también vamos a seguir con las demás compras y bueno pues también compré lo que lo que es éstas pestañitas y bueno pues éstas son dos y éstas me costaron 10 pesos y bueno pues también compré lo que son éstos pasadores de la marca andy y bueno pues éstas me costaron 8 pesos son cafés hasta apenas me di cuenta bueno no importa también compré lo que es éste delineador de la marca anlet y bueno pues éste me costó lo que es 20 pesos es un moradito y bueno pues también en la bodega compré lo que es éste que es un desmaquillante de la marca no 3 y bueno pues éste ya es el cuarto que me acabó y bueno pues me ha gustado y se me costó 28 pesos y bueno pues también compré estos aretitos y bueno se me costaron 3 pesos cada uno y bueno para acabar compré una sombra son de la marca san y y la verdad es que me han encantado y también compré lo que es un labial y bueno pues el labial es éste el que traigo la verdad es que tiene bastantes tonos y es éste la marca san y ye tiene bastantes tonos y la verdad es que es mate y son mucho más baratos que los de prolux y dilater más y bueno pues es éste tono yo nada más compré uno para ver qué tal salen y la verdad es que si salen buenos y pues si pienso comprar más y bueno es en el tono 0 9 y bueno pues no no trae el tono pero es éste y bueno pues también de la misma marca de san y ye compré esta paletita que es éste mineral algo así dice y es de la marca san y ye igual y bueno pues trae estos tonos y la verdad es que pigmenta muy bien tomar este tono y bueno aquí ya lo tomé y bueno aquí está y aquí todavía me subió más en el dedo la verdad es que tiene buena pigmentación y éste me costó 28 pesos también de esa misma marca compré esta paletita y la verdad pues si está bastante grande es de latita y bueno pues éste me costó unos 25 pesos y de ésta ya la ocupe la ocupe para hacer este maquillaje y bueno pues es ésta sus tonos están bastante bonitos y bueno pues vamos a ocupar otro son un poco polvosas pero la verdad es que son bien pigmentadas pigmentadas es éste y la verdad que aquí tiene más y pues ésta me costó lo que es 95 pesos y bueno pues ésta trae lo que es un lápiz para ojos y pues éste no lo ocuparon pero también pinta muy bien y bueno pues eso eso es ha sido todo por hoy y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte abajo y bueno pues bye